No, pero pará, pará porque River acaba de quedar afuera de la Copa Argentina frente a Temperley por penales, ya sé que van a venir a decirme Carrosa Bostero, Carrosa Antirriver, Carrosa y los sobres de Riquelme, Carrosa y la 12, Carrosa y un montón de pelotudeces para no reconocer que lo de hoy ha sido un papelón histórico que se termina definiendo por penales, pero que en realidad esto debió haberse definido en el partido porque lo de River realmente fue un desastre, aunque lo quieran maquillar un primer tiempo de 0 a 0, entra el chico Barco, hace un gol de otro partido de tiro libre, golazo, a los 5 del segundo tiempo, había jugado 5 minutos entrando en el entretiempo justamente por Nacho Fernández, convierte Barco, pasa a ganar River y todo fue de Temperley, incluso en el primer tiempo con el encuentro igualado 0 a 0, ya voy a ir jugada por jugada, voy a analizar el desastre que plantea de Michelis, yo creo que tiene muchísima responsabilidad del técnico y no me animo a decir que va a haber un cabildo abierto cuando vuelvan a jugar en el Monumental, pero esto evidencia un montón de cosas que venían pasando, que nosotros las estábamos marcando y que los hinchas de River miraban para otro lado porque River goleaba a Belgrano de Banco Macro, porque River seguía en la Copa Libertadores y daba la sensación de que estaba todo bien, cuando uno se daba cuenta que por ahí las cosas no pintaban tan bien, pero antes de analizar el partido yo les quiero recordar de arranque que este conjunto de Temperley está en la B nacional de una primera división que tiene 38 equipos, es decir, si estás noveno en una zona de la B nacional, Temperley no está ni entre los mejores 50 del fútbol argentino y ese equipo deja fuera a River volviendo de salta en micro porque no conseguían avión y los de River descansaron, viajaron en avión, River duerme en los mejores hoteles, la pasan bárbaro y los pibes de Temperley con huevo le salieron a jugar de igual a igual y en ningún momento resignaron ir a buscar, sobre todo cuando muchos equipos del ascenso con el 0-1 se van bien de la Copa Argentina, hoy yo veía a Teis Sport en la previa que justamente tiene los derechos de la Copa Argentina y no se ponían de acuerdo la cantidad de goles que le iba a hacer River a Temperley, escuché por ahí que decían 3-0, 4-0, 5-0, pero lo define a los 15 minutos del primer tiempo y yo decía ¿qué están mirando? ¿no se dan cuenta la formación que está proponiendo de Michelis para jugar en Mendoza? Mendoza Plaza de River, no toda la capacidad del estadio estaba colmada pero hay que entender que es martes a la noche y también hay que entender que Temperley llegó una banda impresionante a un estadio que es casi imposible de llenar solamente Godoy Cruz, lo puede llenar y sin embargo hoy había muchísima gente de los dos equipos para disfrutar un partido de Copa Argentina en donde muchos necesitaban que River pasara porque podía seguir siendo animador de este torneo que es tan lindo y Temperley no garpaba, Temperley que salía a jugar con un montón de pibes repletos de sueños pero incluso con algunos futbolistas que no habían tenido la chance en primera y por ahí tenían que bajar y por ahí se tenían que ganar el puesto, en base a Garra salieron a jugarle este conjunto de River y en el primer tiempo fue permanentemente de ida y vuelta. Si ustedes no vieron el partido yo lo que quiero marcar es que hoy Demichelis pone cuatro en el fondo con David Martínez que no solamente erraba en el área propia que sino también erraba muchísimo en el área de enfrente con González Pires que habitualmente es titular y por los costados puso dos suplentes, Herrera que ya es suplente de Santana, después lo termina sacando porque se dio cuenta que se le estaban empezando a complicar las cosas, Herrera que en algún momento no sabía qué hacer con la pelota y decide pegarle de punta para arriba. A Casco le costaba también o sea a los defensores de River no solamente le costaba, en la marca escalonada frente a delantero de Temperley frente al Chucky Valdunciel que realmente la rompió toda con el otro muchacho que jugaba adelante que también insistía, que inquietaba, que era un equipo aguerrido. Ahora River tiene otro presupuesto, River tiene otra vidriera tiene otro sueldo y sin embargo le costaba muchísimo y en la mitad de cancha uno se daba cuenta que Villagra no podía jugar solo ante la presencia de Aliendro, de Nacho Fernández. El otro día a Fonseca lo rodean con Simón que es una rueda de auxilio que a esta altura yo creo que tiene que ser titular en River y hoy le ponen a Nacho Fernández. Hoy Nacho Fernández al lado con Aliendro. Entonces era un medio muy pesado era un medio de pase corto, no era un medio de cambio de frente y dejar mano a mano a Borja ya voy a Borja, ya voy a Colidio, ya voy a la bronca con la que sale Borja Borja cada vez que tiene que salir pone cara de culo Borja, ¿a quién te comiste? Te sacaron en un partido de Copa Argentina creo que tenés que aflojar un poquito. Hoy las cosas no te salieron, te terminaron sacando y vos pones cara de culo. Pero me sigo quedando en el medio porque el otro día toda la agilidad que podía llegar a tener Fonseca al lado de Barco, al lado de Simón, con jugadores mucho más rápidos con jugadores más veloces, con otro cambio de ritmo hoy no lo tenía. Si vos pones todos jugadores lentos obviamente que el medio va a terminar siendo lento la culpa es de Villagra y uno culpa a Villagra por lo que vale Villagra, por lo que pagaron a Villagra ahora lo tenés que rodear con algo más que Nacho Fernández que hace todo lo que puede pero que evidentemente ya no le da y por eso juega tan solo 45 minutos y después termina saliendo para que ingrese Barco ahora en el primer tiempo lo mejor de River y diría lo único es el Diablito Echeverry que pega un tiro en el travesaño que demuestra por qué tiene que ser titular y en este medio del que recién les hablaba juega el Diablito Echeverry con los veloces y juega el Diablito Echeverry también con los lentos y es el único tipo que puede llegar a tener un cambio de ritmo para tratar de pegarle al arco para tratar de meter una gambeta para inquietar un poquito, meterse adentro del área o incluso dejar mano a mano a Colidio o a Borja el Diablito tuvo una hubo otra combinación que Borja tampoco llega a definir en el primer tiempo pero Temperley lo iba a buscar de igual a igual incluso no digo que Armani haya sido figura en el primer tiempo pero casi lo jugaron el Temperley se perdieron 3 o 4 goles abajo del arco Temperley no fue un equipo de perazo que lo salió a aguantar a ver qué onda lo salió a jugar de igual a igual naturalmente en el segundo tiempo este equipo de la B Nacional necesitaba resguardarse porque sabía que enfrente estaba uno de los conjuntos más poderosos de toda la Argentina entonces tampoco se iba a ir a suicidar Temperley lo iba a jugar esperando a River viendo qué onda y si encima mete mano de Michelis en el banco en el segundo tiempo ingresa a barco y convierte ese golazo daba la sensación de que a Temperley se le quemaban los papeles entonces en esto de proponer el golpe por golpe iba a buscar entendía bien el partido lo leía se daba cuenta que River prácticamente no lo atacaba que David Martínez cometía una cantidad de errores no forzados pero descomunales es para ver simplemente el partido de David Martínez de Herrera de algunos jugadores que no estuvieron finos pero que aparte tuvieron algunos errores realmente conceptuales y técnicos de pibes que no están para jugar en la primera de River porque una cosa es jugar la Copa Argentina donde hoy te pueden salir bien las cosas y de última en una de esas si el pibe de Temperley no metía a esa chilena hoy River ganaba y estábamos hablando de otra cosa lo que pasa es que también uno tiene que analizar a partir del resultado y el papelón hubiera sido igual y yo les aseguro que en este momento iba a estar hablando exactamente de lo mismo porque Temperley fue a buscar hasta el minuto 95 porque Temperley antes del gol incluso tuvo una jugada abajo del arco muy clara ante una mala salida de Armani Armani culpando a los centrales pero River sale mal River permanentemente le entrega la pelota al rival le entrega la pelota al contrario y el contrario muchas veces no sabe qué hacer con esa pelota porque respeta a River y hoy Temperley salió a jugar por el cheque hoy Temperley salió a jugar por la chapa salió a jugar por la historia debe haber sido de los triunfos más importantes de la historia del conjunto basolero por eso todavía lo deben estar celebrando en Mendoza pero más allá de eso desde lo futbolístico termina siendo lógico es lógico desde los penales sin lugar a dudas porque Rago estuvo bien pero aparte porque los jugadores de Temperley excepto el que la tira por arriba después le pegan todos muy bien a la pelota después terminan definiendo todos muy bien con una autoridad como si fueran pibes de primera división porque naturalmente que si bien en esto de no está entre los mejores 50 de la República Argentina yo les aseguro que hoy Temperley fue un equipo con hambre y hoy River fue un equipo que te transmitía sueño que en el primer tiempo no encontraba los espacios que en el primer tiempo daba pases para los costados pero no había un jugador desequilibrante excepto el diablito Echeverry que se pueda meter en el área porque Borja cuando los partidos por ahí no son televisados por el codificado cuando los partidos miden menos de 5 puntos Borja no tiene tantas ganas de jugar entonces Borja te pone cara de culo y Borja no entra y sale al área como en un partido de torneo se ve que a Borja la Copa Argentina mucho no le interesa y hoy demuestra por qué también termina saliendo en algún momento del partido con el diario del lunes me van a decir pero tenía que haber salido Borja no lo sé ahora estaba jugando realmente muy mal y lo terminan poniendo a Solari para ver si inquietaba un poquito por afuera dejando como referencia de área a Colidio por eso digo que una vez que termina el partido Demichelis hizo todo mal pero durante el partido tengo que reconocer también que el técnico no da pie con bola que el técnico o no conoce a los jugadores o tiene determinados compromisos con algunos futbolistas y los tiene que poner sí o sí o en esto de mezclar titulares con suplentes River no tiene 18 jugadores River tiene 11 jugadores y vos sabés que sacás a uno pones a otro y el equipo te cambia entonces si vos pones a dos laterales que son suplentes porque si bien Herrera hasta hace algunos partidos era titular y Casco históricamente fue titular en River ha perdido el lugar y hoy Enzo Díaz es más que Casco y hoy Santana es más que Herrera y eso Demichelis lo sabe porque el equipo no se termina de entender y porque Simón demuestra que tiene que jugar y porque Aliendro lo pone el gol que hace frente a Estudiantes y no Aliendro tampoco está para jugar y Fonseca si bien yo lo he criticado muchísimo tiene que estar en este River porque es un poquito más de lo que tiene no digo que sea Valverde digo que es Fonseca y con eso le alcanza para ser un poco más que Aliendro ahora porque Demichelis se casa permanentemente con Nacho Fernández Nacho Fernández termina saliendo por un problema en la espalda si no Nacho Fernández yo les aseguro que seguía jugando en River y quizás no entraba Barco quizás no aparecía el gol eso imposible saberlo pero Nacho Fernández en algún momento tiene un dolor muy fuerte en la espalda ante una jugada donde lo tiran a la mierda y eso por supuesto que hace que Demichelis lo saque del equipo titular para poner a Barco porque era el cambio cantado porque Barco el otro día con Belgrano también había tenido un tiro libre le había pegado bien y hoy termina convirtiendo un golazo pero sacando esa jugada en donde si Barco en lugar de colgarla de un ángulo la tiraba a la mierda ya estábamos hablando de otra cosa y River no puede regirse simplemente porque un tipo frote la lámpara y haga un golazo o porque el Diablito Echeverry le pegue de afuera y convierta porque hoy el Diablito no tuvo suerte la pelota le pegó en el palo y River se va al descanso 0 a 0 irte al descanso 0 a 0 que significaba que en el segundo tiempo Temperley podía aguantar el resultado o incluso que Temperley lo podía ir a buscar sabiendo que perdido por perdido los tipos iban a los penales ellos siempre supieron que con los penales estaba bien pero aún así lo salieron a atacar a River y no debe haber nada peor para un equipo millonario pero hablo de presupuesto hablo de guita más allá de que River es el millonario es el millonario desde la billetera no debe haber nada peor que un conjunto de la B nacional no te respete desde el juego y te salga a jugar con Mazur con el chico que jugaba en ferro el número 3 por izquierda que pasaba el ataque y que demostraba que la verdad no le pesaba el partido a ninguno de los jugadores de Temperley le pesó el partido Temperley es un equipo que estuvo en primera no hace tanto tiempo y la verdad que hoy yo no sigo el torneo de la B nacional pero cuando miraba la tabla de posiciones me daba cuenta que estaba muy lejos por ejemplo de Colón de los líderes estaba lejos entonces naturalmente que no debe ser el mejor equipo de la B nacional y aún así los tipos sabían que a River lo tenían que ir a buscar que David Martínez iba a fallar permanentemente que con González Pires no se iban a entender que hoy a Armani no se le puede decir demasiado porque la verdad que no tuvo tanta tarea como para salvar a River en alguna jugada puntual sacando donde yo creo que si se equivoca en una de las últimas que quiere salir jugando en el minuto 90 porque si a River le convertían esa jugada y no la chilena dos minutos más tarde yo creo que hoy estábamos hablando del error de Armani y después bueno los penales terminan siendo una lotería yo creo que fueron todos bien pateados uno puede decir Armani no adivinas una punta puede pasar si uno le puede pedir un poquito más al arquero de River que tenía el papelito no sé cuántas veces vio en su vida a los jugadores de Temperley patear penales pero el tipo tenía un papelito yo sigo insistiendo que cuando los arqueros tienen un papelito tienen anotado cualquier cosa es una cuestión mental para el pateador decir che loco este chabón me tiene visto y no lo tenía visto un carajo de hecho le terminan convirtiendo todos excepto un tipo que la tira afuera entonces Armani no lo salva a River ahora tampoco se puede criticar al arquero cuando la defensa no acompaña cuando los del medio retroceden al revés muchas veces retroceden con errores conceptuales retroceden como si fueran de escuelita de fútbol y cuando el diablito Echeverry tiene que salir porque vengo diciendo hace tiempo que no es un jugador de 90 minutos ¿por qué? y pues tiene 17 18 años es normal y está bien que salga el diablito Echeverry ahora si es el mejor futbolista que vos tenés lo tenés que rodear para darle 90 minutos porque si no lo vas a terminar fundiendo siempre lo vas a tener que sacar siempre yo no sé si el diablito era el jugador a sacar ahora ¿a quién ponés que sea un poquito mejor que el diablito Echeverry? ¿dónde está más? ¿tantuono? ¿subí y abre? la copa argentina supuestamente es para alternar pero es para darle rodaje a los pibes y hay un montón de pibes que en otro momento se hubieran jugado de la vida y hoy terminás jugando con Nacho Fernández hoy terminás jugando con casco hoy terminás dándole una pasantía a jugadores que están semi retirados y fíjense como River se termina yendo de la copa argentina vos te podés ir con un equipo de primera porque esto es fútbol porque planteaste mal el partido y se acabó ahora irte con Temperley con todo el respeto para Temperley que jugó el partido más importante de su historia o uno de los partidos más importantes de la historia moderna me saco el sombrero los felicito en la última jugada hacen un gol de chilena simplemente por esa injundia por ese amor propio por ir a buscar porque nunca se dieron por vencido porque tuvieron 4 o 5 jugadas incluso en el segundo tiempo que terminan pecando hasta de inocentes muchas veces de perdonás a River perdonás a River perdonás a River y River te podía haber convertido el segundo pero Temperley estaba armadito 4-4-2 aguantar entre el animal López en el segundo tiempo un histórico futbolista del ascenso y al tipo sabían que le tenían que llover pelotas los suplentes de Temperley en esto de que haya tantos cambios no tienen por ahí la jerarquía que tienen los suplentes de River y le terminan empatando el partido en el minuto 90 y pico los suplentes de Temperley o casi la mitad del equipo suplente de Temperley entonces ¿cómo es? ¿lo empata Temperley o se lo termina empatando River? yo creo que hay de las dos cosas obviamente que uno tiene que hablar de la vergüenza deportiva de River porque le tenemos que exigir a uno de los equipos más grandes del fútbol argentino que quiere pelear la Copa Libertadores o entregó la Copa Argentina y dijo bueno no me interesa esto no tengo más ganas de viajar al interior a jugar con equipos inferiores la Copa Argentina muchas veces tiene eso que ganarle a Temperley era parte de la cotidianeidad era parte de la rutina y perder hoy lo pone a De Micheli nuevamente contra las cuerdas pues si De Micheli se va después de este partido es lógico porque fue una vergüenza porque armó mal el equipo porque subestimó al rival porque se confió y porque los jugadores no lo respaldaron adentro de la cancha así como muchas veces lo respaldaron como por ejemplo con estudiantes en la última pelota del partido también lo lograron dar vuelta como juegan algunos partidos cuando tienen ganas por Copa Libertadores hay otros que por ahí no tienen tantas ganas como por ejemplo con Nacional de Uruguay donde River lo ganaba donde River lo termina empatando después vienen los insultos a De Micheli y en el torneo local y en condición de local valga la redundancia en el Estadio Monumental con 90.000 personas hay muchos rivales que se achican estos rivales del ascenso que te van a liquidar porque saben que tienen la chance de sus vidas yo veía al 5 ganarle el medio veía al 5 de Temperley correr sacarse un tipo de encima hubo una jugada en el segundo tiempo que le pegan un guadañazo de atrás y tranquilamente se podía haber tirado un jugador de Temperley pido disculpas por no conocer los nombres pero se podía haber tirado dejar pasar el tiempo y el tipo siguió y el árbitro le dio la ley de ventaja porque Temperley quería jugar porque en ningún momento acudió al antifútbol a pegar a golpear a hacer el partido entrecortado al contrario Temperley si hoy ganaba el partido en los 90 minutos estaba bien y no lo terminó haciendo porque en definitiva el fútbol tiene estas cosas donde vos cerrás 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 hubo muchos goles que cerró Temperley tanto en el primer tiempo como en el segundo pero no menos de 8 y cuando vos cerrás 8 goles ante River hay grandes chances después que lo puedas perder así todo River lo perdonó y ni siquiera con Solari en la cancha y ni siquiera cuando lo pone a Fonseca trata de meter mano en el banco poniéndolo a Santana diciendo bueno me equivoqué y ahora necesito ir a jugar con los titulares y no pudo y encima con los titulares le terminan empatando el partido fíjense ustedes cómo se da esta cuestión que River lo tenía que haber liquidado en el primer tiempo era un primer tiempo de 2 a 0 donde te vas al descanso sin goles en el segundo tiempo aparece un gol de otro partido que te da la tranquilidad pero que te engaña también porque River comenzó a jugar tranquilo creyendo que después en una de esas Borja la empujaba abajo del arco se iban de Mendoza con un 2 a 0 y se acababa la historia y esto no sucede y esto estuvo muy lejos de pasar justamente porque del otro lado había un equipo que quería ganar que quería clasificar que se daba cuenta donde estaban las falencias de River hay jugadores que no pueden vestir mal la camiseta de River díganme díganme bostero díganme anti River díganme lo que ustedes quieran ahora el hincha de River que no es termo el hincha de River que puede ver un poquito más allá de lo que le va a decir el hincha de River donde en definitiva ellos buscan lo mismo yo no soy de River yo celebro que River haya quedado afuera de la Copa Argentina como voy a celebrar el día que queda fuera Boca también porque es lindo que los equipos del ascenso le ganen a los grandes para los que no somos ni de Boca ni de River ahora hay que decirles la verdad y la verdad es que de Micheli no le llega al plantel y la verdad es que Borja le pone cara de culo al técnico porque el técnico lo saca si bien en algún momento dijeron no pero está todo bien porque después Borja el próximo partido va y lo abraza y la semana pasada la anterior barco que callaba la gente entonces yo no sé si está todo tan bien en River evidentemente las cosas salen a la luz a partir de todos estos problemas y hoy lo que ha sucedido es un problema porque a River los objetivos le empiezan a quedar muy largos porque a River la Copa Libertadores la va a tener en noviembre la definición si es que llega a River el torneo local de 38 fechas donde yo creo que va a tener que llegar hasta la final sí o sí simplemente por la guita que le pusieron al plantel y por la que le van a poner en el mercado de invierno River necesita jugadores les guste a lo que están o no ahora River necesita reforzarse River necesita tres o cuatro tipos que te puedan cambiar la ecuación de chapa de jerarquía que se pongan la camiseta de River y que jueguen yo creo que lo de Villagra fue un manotazo de ahogado porque no convencía a Fonseca y con Villagra los chorearon con Villagra salieron a buscar de urgencia y Fassi dijo ¿sabes qué? te voy a pedir tanta y tuvieron que poner tanta por un tipo que realmente no me parece que valga lo que River lo terminó pagando y si encima está mal rodeado y si encima River sale a jugar con un medio recontralento es imposible como Temperley te va a terminar ganando el medio con garra con huevos con gana pero sobre todo con velocidad y Temperley se lo ganó con velocidad y Temperley lo buscaba por los costados y le ganaba porque River tenía problemas a la hora del retroceso Casco que es un tipo supuestamente consagrado y todo Casco te tenés que dar cuenta que si se te escapa permanentemente el 7 de Temperley le tenés que decir al técnico mirá la verdad sacame porque no me da más que para esto y hoy en algún momento del partido también en esa jugada que recién les decía que le faltaba a este chico Herrera ya dársela en la mano el jugador de Temperley para que lo atacaran tenía problemas al momento de pasar al momento de volver al momento de entenderse con los centrales al momento de combinar con el 5 Herrera tuvo problemas durante todo el partido hasta que se dio cuenta el técnico y dijo te tengo que sacar no tengo más remedio que sacarte te doy la confianza porque es un partido ganable y te saco la confianza y te cago la carrera entonces la culpa la tiene de Michelis más allá de entender que también el plantel era el día que tenía que salir a jugar y hoy evidentemente en Mendoza un partido transmitido por Tays Sport vieron que la pantalla de Tays Sport tiene menos luz la pantalla de Tays Sport es como más apagada no es lo mismo y los jugadores de River hoy salieron a jugar un martes a la noche sin ganas se cagaron en la camiseta de River se cagaron en todo y Temperley clasifica con huevos con garra y demostrando que el fútbol se juega con 11 jugadores y un poquito más pero se juega con 11 tipos en la cancha con ganas de ganar y Temperley tuvo ganas y River la verdad que no defendió la camiseta como la debía haber defendido para mí el papelón sin lugar a dudas ha sido histórico es una derrota saca técnicos obviamente que uno puede decir no pero la Copa Libertadores está bien todo lo que ustedes quieran es una derrota saca técnicos es gravísimo lo que le ha pasado a River en la noche mendocina gente gracias por haber estado al otro lado pulgar para arriba sé que van a venir los dislikes porque lamentablemente hay mucha gente que se la agarra con los creadores de contenido y no sabe que el dislike es lo que te esconde el video bueno tenemos esas cosas también quienes hacemos contenido y vamos al hueso por eso queremos pulgares para arriba lo necesitamos para que YouTube recomiende este contenido para que no lo cajonee para poder llegar a los 300.000 suscriptores ya saben que todos los que vienen con buena onda a comentar lo que tengan ganas pero con respeto los comentarios serán leídos los que vengan a putear los que vengan con mala onda y los que vengan a bardear ya el sistema los detecta y tendrán que irse a otro canal porque queremos la comunidad del fútbol más respetuosa de YouTube donde se puede decir todo pero con respeto gracias pulgar para arriba se suscriben activan la campana y hasta la próxima